Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien hoy, 25 de diciembre. Espero estén pasando una excelente Navidad en compañía de sus seres queridos. Y el día de hoy tenemos otra lista, otro Top 7. Y en esta ocasión vamos a hablar de los 7 jugadores más fuertes de Ultimate Team. A ver qué te parece esta lista y sin más preámbulo, comenzamos. En la séptima posición encontramos a Sasha Molders, jugador alemán delantero centro, que si bien no destaca por sus atributos en ritmo, destaca por su fuerza y su agresividad. Una carta que tiene 95 en fuerza, que yo no me lo quisiera topar. Se acaba de perder en Foot Champions, hostia. En la sexta posición vamos a encontrar a Ludovic Ayork, jugador francés que milita en el Star Wars de la Lyon. Jugador que igual es una carta especial y no resalta mucho por sus atributos en ritmo, ni mucho menos por sus atributos en agilidad y nada. Pero sí, tiene una increíble cantidad de 95 en fuerza. Por lo tanto, si te echas unas vencidas con este jugador, posiblemente pierdas a la primera. Qué gracioso. En la quinta posición vamos a encontrar a un jugador que ya viene siendo más conocido en el mundo dentro de Ultimate Team. Y hablamos nada más y nada menos que de un belga que milita en el Inter de Milán. Y no hablamos de Naengolan, no. Hablamos de su compatriota Romelu Lukaku, un jugadorazo que es una bestia dentro del campo. Y esta carta tiene nada más y nada menos que 95 en su atributo de fuerza, convirtiéndolo en la quinta posición de este top 7 de jugadores más fuertes de Ultimate Team. Pasamos a la posición número 4. Y aquí vamos a encontrarnos con una sorpresa, ya que es una carta que no es para nada conocida. De hecho, la liga en la que milita este jugador tampoco es de las top 5. Sin embargo, es un jugador que, escúchalo bien, tiene nada más y nada menos que 96 en su atributo de fuerza. Y hablo de nada más y nada menos que de Daddy Dyke, jugador que milita en la MLS, como lo hemos comentado anteriormente. Bastante interesante, un jugador de bronce apareciendo en esta lista. Atributos que realmente ninguno es bueno, sobre todo el tema de agilidad, que tiene 51. Pero si nos vamos a ver el atributo de fuerza, hostia que tiene 96 en fuerza, ¿eh? Este canijo le da duro a las pesas, coño. Y ahora sí, mis amigos, pasamos al top 3 de esta lista de los jugadores más fuertes. ¿Y quién crees que está aquí? Este jugador que vamos a presentar a continuación ya viene siendo más conocido, ya es más famoso en lo que es Ultimate Team y también en la vida real. Y hablamos nada más y nada menos que de Akin Fengua. Un jugador que milita en la segunda liga de Inglaterra, la FL Championship. Una carta bastante normalita de plata, pero que sobre todo destaca en su apartado de fuerza, contando con 97 puntitos en este apartado de fuerza a Akin Fengua, jugador número 3. ¿Quién será el segundo delantero más fuerte de Ultimate Team FIFA 21? Pues te vas a sorprender tanto como yo, porque no milita en las grandes 5 ligas europeas, ni mucho menos es tan conocido, pero sí, los amigos de Paraguay le van a dedicar bastante bien. Ya hablamos nada más y nada menos que de Oscar Cardoso, jugador paraguayo que compite en la Libertadores. Y bueno, no se destaca mucho por su agilidad, ni mucho menos por su ritmo, pero sí se destaca por su increíble fuerza, ya que en este atributo tiene 97 puntazos. Realmente se me hace que levanta pesas a todo pulmón. Y ahora sí, mis amigos, hemos llegado al primer lugar de esta lista. ¿Quién será el delantero centro más fuerte de Ultimate Team? Y antes de desvelarlo, quiero hacer una mención especial a Erling Haaland, Player of the Month, de la Bundesliga. No lo metí como primer lugar, ya que bueno, esta carta es un SBC, y traté de no meter tanto este tipo de cartas, porque pues mucha gente no se lo hizo o no se lo va a hacer. Pero te vas a sorprender porque tenemos una carta especial que la puedes comprar en cualquier momento y te vas a llevar otra sorpresa. Es un jugador que únicamente lo conocen en Japón, así es, es japonés, y su nombre es Shun Nagasawa. Shun Nagasawa, delantero centro del Begalta Sendai. Y también, no se destaca por el ritmo, ni mucho menos por agilidad, ni mucho menos por otras cosas, sino que en su atributo de fuerza tiene 99. Yo estoy sorprendidísimo, ya que realmente al darme cuenta que es japonés, yo digo, pero hombre, ¿de dónde le pones 99 de fuerza a Nagasawa? No sé si haga pesas este güey, haga pesas, tiene 99. Yo la verdad estoy sorprendido, no sé si este señor haga pesas, si corpulentamente sea de los más destacados en Japón, porque realmente yo lo veo súper delgado, pero bueno, ya sabes que eSports a veces saca atributos bastante, bastante extraños, pero bueno, Nagasawa se convierte en el jugador más fuerte de esta lista dentro de Ultimate Team. Dime qué te ha parecido esta lista de los delanteros centros más fuertes de Ultimate Team, deja tu like si te gustó y suscríbete para más videos. Recuerda que estamos todos los días a las 11 de la mañana en Twitch, platicando y viendo el nuevo contenido de Ultimate Team, así que si tienes tiempo, pásate, te la vas a pasar muy bien. Yo soy Conan y nos vemos en un próximo video o en un próximo directo. Hasta luego. Hasta luego.